Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledlux02 Y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo episodio de Minecraft Hardcore temporada 2 Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser una granja de lo que vendría a ser oro Vale, vamos a estar haciendo una granjita de oro, si señor, vale Esto básicamente pues lo vamos a estar haciendo para pues eso, tener una granja de oro 0 tick Entonces lo primero que deberíamos hacer para hacer esta granja es básicamente Primero tener acceso al ender chest, que no sé si lo tengo por aquí Vale, ahí estaríamos, vamos a coger todo esto y lo voy a tirar por aquí Entonces lo primero vamos a hacer un... bueno ya lo hemos hecho, el portal de hecho Entonces lo que podemos hacer es romper y ver hacia donde se producen los piglins, vale Entonces esto lo vamos a ir rompiendo hasta que se genere un piglin y podamos... un piglin, un zombie pigman Y podamos comprobar en que dirección se spawnean, vale Entonces esto, ahí estamos Vale, se generan... vale, perfecto Se generan para allá Ok, vale pues entonces La granja de oro la voy a colocar... o sea voy a hacer una granja de oro 0 tick De acuerdo, entonces la granja de oro no sé dónde la puedo colocar Realmente no os voy a mentir La podía colocar aquí La podía colocar aquí a plano un poco Ahora que tengo una buena pala Aplanar un poquito Bueno, esto no lo puedo aplanar pero... Esto, lo demás sí Ahí estamos Hacemos un poquito aquí terraformeo así un momentito Venga, ahí estamos Tiramos, echamos esto para allá Echamos esto para allá Venga, ahí estamos Y... Y... ahí estamos Voy a comer Perfecto Venga, quitamos esto por aquí por favor Y... 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 esto lo terraformeamos un poquitito más Venga Venga Y bueno, como esta granja es solo de un tick Eh... no va a hacer falta ni hacerles daño por caída Porque la verdad es que me parece un poco tontería Tener que hacerles daño por caída si al final es de... O sea, de un tick, de un portal, ¿sabes? Si estoy en un solo portal pues me parece un poco tontería Matarlos... matarlos por caída, ¿vale? Querer matarlos por caída Así que voy a hacer la... la granja un poquito a la altura normal Vamos a hacer esto por aquí Perfecto Esto, en verdad, si me pongo a terraformear Terraformear Eh... tardo un momento En... en hacerle todo simétrico Vale, perfecto Que lo sepáis Mmm... mmm... Sería uno o dos, ¿no? Pero bueno No... no nos vamos a poner viejos ahora, ¿ok? Perfecto Más o menos esto estaría por aquí Entonces básicamente los peelings van a caer por aquí Bueno, yo los voy a llamar peelings durante todo el vídeo O sea que... Iros acostumbrando Van a caer por aquí Y van a ser movidos por corrientes Entonces Primero de todo vamos a... eh... saber Vale, vamos a mirar un poco donde va a estar el portal, ¿vale? El portal son 20 de obsiana, ¿vale? Por lo que... Aquí tengo 20 de obsiana, perfecto O sea, 20 de ancho O sea que colocamos esto de aquí así Y hasta que me quede sin bloques tú ¿Vale? Ahí estamos Ahí estamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Venga, let's go Entonces, ahora lo que hacemos será 19 Vamos a tener que ponerlo en 19 Venga, 21 Hacemos así 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Venga Ahí estamos Perfecto Pues este va a ser un poquito el portal, ¿vale? Luego otros 19 Perfecto Pam, 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 pam Vale Me gustaría no caerme, la verdad What? Si creo que del agua ¿No tengo escudo? Sí ¿Cómo? Hay demasiado mob, eh Hay demasiado mob como para trabajar cómodamente Fuck Fuck Tremenda paliza la del esqueleto La que está recibiendo este esqueleto ¿Vale? ¿Buena? Venga A ver Oh my god ¿Qué me está disparando ahora? ¿Es ese? Sí Es ese Tengo que quitar la caña de azúcar, por cierto Ahí estamos Voy a quitarla Perfecto Un poquito por aquí 12 por aquí, de hecho Bastante Bonito Hacemos esto con el polvo de oso Ups Uno Vale Uno, dos Venga Vamos a quitar todo el polvo de oso que podamos Ahí Todo el polvo de oso Sobre todo Toda la caña de azúcar que podamos Otro más por aquí Estamos De caña de azúcar también podría hacer una cerotic Pero bueno No nos va a venir de aquí, la verdad O sea Sé que sería lo fácil Pero mira Prefiero tenerlo así Y así es más Más entretenido y todo, ¿no? Más Manual Y así cambia un poco la forma de jugar, ¿no? Que no sea todo No todas las series sean todo ahí Tiene que ser súper técnico, ¿sabes? No sé No me Tampoco No me quiero poner ahí En plan Explotar todo el rato el mismo modo de juego, ¿no? Venga Ahí estamos ¿Qué es lo fácil? Sí Pero Mira, Pablo Vamos a ver esto por aquí Eso es lo fácil en cuanto a previsión de futuro En un primer momento fácil De tu puta madre Perfecto Pa 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 Voy a comer Vale, vale, vale La granjita de calabazos Voy a dormir, ¿eh? Porque hay demasiado La granjita de calabazos está yendo perfecta Mira, tiramos para allá Corriendo, 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 corriendo Venga Ahí estamos La gente que dice que se le spawnean los aldeanos No entiendo el porqué, ¿eh? Pero bueno A mí no me pasa Mira, en vez de quitarme daño por caída Básicamente Me he puesto a dormir Voy a comer Ahí estamos Y vamos a seguir con la granjita, chavales A ver si me da el efecto de speed Y puedo trasladarme más rápido Bueno Ah, bueno No sé qué distancia tengo que estar del Esto es exagerado, tío Vale, perfecto O sea, que se colequen Debajo de la puta granja Para evitar Para evitar el sol Esto ya es Next fucking level, tío Minecraft Haz los mobs un poco más tontos Anda Es que madre mía Ups Uno Dos Tres Vale Me pongo aquí Me pongo así Venga O sea, mucho mob inteligente Pero luego los water drops no funcionan Esto se enciende, ¿no? Se funciona, ¿no? Sí Perfecto No sé por qué Lo veo más alto que ancho, ¿no? O sin presión Es el fob, ¿no? Es el fob Tiene toda la pinta que es el fob Sí, puede ser Puede ser que sea el fob Venite Venite, guachín Vale Ups Ok Entonces lo que hago ahora es minar esto Hacer esto por aquí Tirar esto por aquí Esto por aquí Y esto lo voy a convertir en bloques de cuarzo o algo Porque queda feísimo Ahí estamos Vamos a poner el cuarzo Y voy a convertir WTF, tío Come on ¿Qué? Ahí estamos ¿Dónde está el cuarzo? ¿Dónde está el cuarzo? Ahí estamos Si tengo aquí 24 bloques de cuarzo y todo Voy a intentar no gastar todo el cuarzo O sea, en teoría deberían ser Con esto ya debería tener En 20 bloques ya O sea, debería darme justo En teoría, pero bueno Luego pasa lo que pasa Ahí estamos 20 justos Y otros 20 justos Maravilloso Vale Entonces La gente va a ser arrastrada por aquí Tal que así No sé si puedo conseguir más agua Plan cercana Voy a necesitar unas 4 barrientes Entonces 1 2 3 4 Las 4 básicamente Porque quiero luego una Para mí Para hacer water drops Ahí estamos Y ahora lo que hacemos es Colocar otra por aquí Vale Si junto estos dos en el centro ¿Qué es lo que va a pasar? Una por aquí Y otra por aquí A lo mejor vamos a necesitar más y todo Mira Fíjate lo que te digo Fíjate tú lo que te digo Vale A ver Mi intención es que vengan aquí los Los pigrincha O sea Mi intención literalmente Es que yo esté aquí Y vengan los piglins aquí O sea No os voy a mentir Vale Vamos a terraformar esto ya De una puta vez Vamos a dejarnos de tonterías Guiño guiño Y Venga Hacemos esto por aquí O sea Yo quiero que los piglins Vengan por aquí Venga Esto Esto puede ser una entrada Lo que vosotros queráis Pero bueno Yo quiero que los piglins ven aquí Entonces Estos son empujados Pueden ser empujados otra vez Eh Bueno son empujados y ya está ¿No? Ok De hecho Hasta podemos Hacer esto por aquí De hecho Mirad mirad Podemos hacer esto por aquí Coger el agua Este agua realmente Da igual Este Lo digo así Este agua da igual En plan Yo puedo quitar este agua perfectamente Porque los piglins Los piglins no se van a generar aquí En teoría Vaya Ahí estamos Voy a coger esto por aquí Lo sé Os está explotando a la mente Lo sé Miramos esto Ups Y Let's go Venga Miramos esto Miramos esto Venga Hacemos esto por aquí Y esto ya lo hacemos con cuarzo Entonces aquí estaría el Trident Killer Supongo Que el Trident Killer Funciona con pistones Y todas esas cosas raras ¿Vale? No sé si tengo pistones Eh Funciona con pistones Sí Entonces estaría el Trident Killer Con pistones Y una slab No sé si ¿Dónde están los pistones? O sea ¿Dónde están los pistones? ¿Sabes? Como si tuviese pistones A ver Pistones ¿Qué cuesta? Hierro Vale Ahora entiendo por qué quería yo Por qué quería yo hierro Vale Tengo Madera Por favor Joder Ah sí, sí Bueno Bastante lamentable Bastante lamentable No tengo nada de madera En plan Me lo he gastado todo en palos Si puede ser más desgraciado Vale Voy a talar todo este árbol Y ya está Perfecto Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Venga Ya tenemos madera Comemos Y nada Volvemos por aquí Y vamos a hacer esto por aquí Esto por aquí Y venga Con cuatro pistones Ya tenemos Suficiente Creo Entonces tenemos Cuatro pistones Cuatro observadores La redstone Necesitaríamos una palanca Estaría bien tener una palanca Creo que es importante Eh Eh Fuck Es importante la palanca Muy importante de hecho Más importante De lo que parece Se digo en serio Y Y esto sería todo Esto sería todo Entonces ahora lo que necesito Necesito, perdón Es convertir esto en bloques Hacerme slabs Hacerme slabs Vale Perfecto Y voy a dejar El episodio Por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En el siguiente gente Chao